El presidente ruso Vladimir Putin ha insistido una vez más en la retórica defendida desde Moscú en las últimas semanas y ha advertido de que los posibles ataques ucranianos con armamento occidental contra territorio ruso supondrían una guerra contra Rusia y el camino hacia problemas muy graves. En el marco de un encuentro con periodistas, Putin ha dejado la puerta abierta a una respuesta simétrica al envío de armamento a Ucrania para atacar a Rusia, deslizando así la posibilidad de que Moscú entregue también material militar a otros países para que lleven a cabo ataques contra objetivos sensibles de los socios de Kiev. A lo largo de las últimas semanas se ha alimentado el debate sobre la posibilidad de que las principales potencias occidentales concedan permiso a las fuerzas armadas ucranianas para atacar posiciones militares en territorio ruso desde las que Moscú lleva a cabo ataques contra Ucrania. Mientras algunos países han dado su visto bueno a esta posibilidad, otros estados se muestran reticentes ante la posibilidad de que Moscú interprete esto como una agresión contra su soberanía y decida responder, iniciando así una escalada de las tensiones en el marco de la guerra en Ucrania.